Bienvenidos a su canal de inmunólogos en el mundo. Después de haber hecho una recopilación a través de tres videos sobre la comparación entre las cinco vacunas, vamos a culminar la misma con la presentación de una evaluación con respecto a las mismas, y por lo tanto, inmunólogos en el mundo, tiene el placer de presentar. Bueno, existe la vacuna ideal contra el SARS-CoV-2, esta amenaza que se ha ido enfrentando nuestra población humana, y que ha causado una pandemia como nunca antes vista en más de un siglo. Podemos empezar diciendo que la particularidad que tiene esta pandemia, la cual se originó en China, y que aquí vemos como al cabo de unos cuantos días, semanas, sí, mostró una diseminación por todo el mundo. Esto que estamos viendo, pues presenta la propagación en el transcurso de solamente los primeros dos meses del año 2019. Y esto nos llama la atención a la velocidad con la que se propaga. Por lo tanto, la prioridad para producir una vacuna en todo el mundo se hizo evidente, y de las vacunas que vamos a platicar en esta ocasión, la mayoría de ellas van dirigidas contra un blanco en particular del virus, que es la proteína Spike o Espícola, que es esta de aquí. Pero hay otro caso en donde una vacuna utiliza el virus completo, y la protección que induce no solamente va dirigida contra esta proteína, sino contra otras proteínas que se encuentran presentes. en el virus, y vamos a dilucidar cuál es esta vacuna que presenta una mayor cobertura, podríamos decirlo, o presentar más proteínas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el análisis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Entonces, vamos a hablar que su eficacia es del 95%, con un intervalo de confianza entre el 90.3 y el 97.6. Siendo esta la vacuna que tiene la mayor eficacia de todas, y le vamos a dar una categorización de 5 estrellas. Sin embargo, la conservación requiere ultracongelación, lo cual es algo que la encarece, y dificulta su manejo para ser distribuidas en lugares alejados. Entonces, es una vacuna que principalmente se puede almacenar y distribuir en ciudades donde existan estos ultracongeladores. Por lo tanto, le ponemos una estrella de dos posibles. Su número de dosis son dos, le ponemos también una estrella por lo mismo. El intervalo que utiliza son 28 días, lo cual es bastante razonable para alcanzar en un mes el esquema completo. Le damos dos estrellas, pero es una de las que tiene los costos más altos. Entonces, por lo mismo, también le damos solamente una estrella. Entonces, la vacuna está hecha de RNA mensajero, que está incluido dentro de un liposoma, el cual funciona como una liberación más lenta del material del RNA, con lo cual se logra una mejor producción de este material genético, que cuando se introduce a nuestras células, hace que nosotros produzcamos la proteína Spike, y luego, a su vez, vamos a producir los anticuerpos y las células contra esta proteína. La nacionalidad de esta vacuna es tanto estadounidense como alemana. Aunque hay que mencionar que es una compañía alemana, BioNTech, pero es fundada por dos científicos turcos que trabajan y viven allá en Alemania. La segunda vacuna que vamos a analizar es la de AstraZeneca, la cual tiene una eficacia del 63% reportada. Entonces, podemos decir que tiene una buena eficacia para la OMS. El que tenga mayor de 50% de eficacia se considera que es una vacuna que sí va a aportar a la protección. Entonces, teniendo el 63%, digamos que es una buena protección. Y en cuanto al punto de vista de su conservación, solamente requiere refrigeración. Entonces, por eso le ponemos dos estrellas, porque no es tan exigente para su conservación y distribución. El número de dosis también son dos, por eso le ponemos una estrella. Y esta tiene un intervalo largo para alcanzar el esquema completo, que son entre dos y tres meses. Entonces, por eso también nada más le damos una estrella, pero es la que tiene el menor costo de todas las vacunas hasta el momento, lo cual lo hace adecuado para los países en vías de desarrollo. La vacuna está constituida por DNA, el vehículo es un adenovirus, y la nacionalidad de esta vacuna es entre Reino Unido y Suecia. Continuamos con la vacuna Sputnik V. Para esta hay una eficacia del 91% para los casos sintomáticos y 100% para la enfermedad grave. Por lo tanto, le damos una categorización de cinco estrellas, por su alta eficacia, muy cercana a la de Pfizer-BioNTech, y requiere como conservación temperaturas de congelación entre menores de 18 grados centígrados. Entonces, la congelación es algo que sí se puede alcanzar, nada más que obviamente requiere más energía y más costo que si nada más fuera refrigerada. Entonces, por eso le damos una estrella, y el número de dosis son dos, y le damos una estrella por eso, y el intervalo son 21 días, o sea que en tres semanas se puede alcanzar el esquema completo, por eso le damos dos estrellas, y el costo de la misma, pues es alto. Entonces, junto con la de BioNTech también, es la de más alto costo. El tipo de vacuna es DNA, y utiliza como vehículos dos adenovirus humanos. La nacionalidad de esta vacuna es de Rusia, de los institutos Gamaleya. La cuarta vacuna que vamos a analizar se llama CanSino. Esta tiene reportado una eficacia de 65 a 68% para los casos sintomáticos, y de 90 a 95% para la enfermedad grave, por lo cual le damos una calificación de cuatro estrellas, una buena eficacia, y la conservación solamente requiere refrigeración, lo cual lo hace bastante adecuado para ser distribuido en zonas más alejadas y poco accesibles. El número de dosis, esta es la única que con una sola dosis se alcanza la protección. Actualmente ya se introdujo también la de Johnson & Johnson, que también es de una sola dosis, y por lo tanto le damos en este caso dos estrellas, y obviamente no requiere intervalo, pues porque es una sola dosis. El costo también es bajo, lo cual también la hace adecuada para los países en día de desarrollo, y el tipo de vacuna también es de DNA, y es una de no virus, igual que la de AstraZeneca y la de Sputnik, y la nacionalidad de esta vacuna es de China. Y la quinta y última vacuna que vamos a analizar es la vacuna de Sinovac, que también recibe el sinónimo de Coronavac. La eficacia reportada, aquí hay dos estudios, uno hecho en Turquía, donde reporta un 91.25, y otro hecho en Indonesia, donde es mucho menor, 65.3, por lo tanto le vamos a dar una calificación de tres estrellas, como de buena eficacia. La conservación, igual que la otra vacuna de... hecha en China, también nada más requiere refrigeración, lo cual también lo hace adecuado para su distribución en lugares de difícil acceso, nada más trayendo hileras donde se pueda transportar. Nada más que esta es de dos dosis, por lo tanto le damos solamente una estrella, y el intervalo para alcanzar el esquema completo son 28 días, lo cual es adecuado, le damos dos estrellas por esto, y su costo pues es un poco alto, por lo tanto le damos una estrella. El tipo de vacuna es coronavirus inactivado, es decir, esta también es la única vacuna que tiene la particularidad de que las proteínas de las que está compuesta la misma, no solamente las proteínas Spike, sino todas las demás proteínas del virus, lo cual lo hace potencialmente más conveniente por tener todas las proteínas completas del virus, y... mi hipótesis es de que posiblemente esta tenga la menor... más bien tenga la mayor protección contra variantes, puesto que las otras proteínas que contiene no son tan variantes como el Spike, y esta pudiera ser más adecuada para todas las variables que están subiendo. La nacionalidad, si, de esta vacuna es China. y muy bien, entonces, ¿cómo vamos a concluir? Bueno, después de comparar las cinco vacunas que actualmente se utilizan en México, en cuanto a estas propiedades de eficacia, conservación, número de uso, intervalo, costo, tipo de vacuna, este... lo que podemos decir es que otra forma de presentar estos resultados que es más fácil de observar es a través de la calificación que acabamos de hacer de las estrellas, y la conclusión a la que llegamos es que todas se aparecen en cuanto a la calificación obtenida. Pfizer 10 de 14, AstraZeneca 10 de 14, Spurna 10 de 14, Calcino 10 de 14, y Sinovac 9 de 14. Por lo cual, podemos decir, entonces, y responder a la pregunta, ¿cuál es la vacuna ideal actualmente en existencia contra el SARS-CoV-2? y la respuesta aquí sería la que nos asigne. La lógica de esto se basa en que de no tener nada o muy poca protección es preferible tener entre un 60 y un 95% de proporción de protección que es lo que proporcionan estas vacunas. Entonces, indudablemente, cualquiera de ellas nos va a dar un beneficio muy conveniente para evitar los efectos tan devastadores que tiene esta enfermedad y que, aunque parece amigable el organismo, en realidad es una de las partículas contagiosas con mayor capacidad de contagio y de efectos secundarios. Entonces, y eso lo hace un enemigo que requiere ante la amenaza mundial que ha provocado que la solidaridad mundial también debe existir en este, en reciprocidad a esta, a este tipo de peligro. por lo cual inmunólogos en el mundo les agradece su atención y los invita próximamente a otros videos también de interés para todos ustedes. Me despido cordialmente, hasta luego y muchas gracias.